bueno raza pues aquí vamos a ver la cuenta del chechu, recién comprado no sé cuánto tenga desde ayer pero vamos a ver aquí por disco a ver chechu cuánto 695 millones más o menos cuánto te salió la cuenta? 350 pero como dijiste tú le hiciste un trato con alguien conocido a ver enseña el perfil ahí está la armadura y todo eso un poco la raza porque tiene joyas doradas todas de cazador mierda a ver apuesta perra esa madre de 180 millones de aquí va a tener que que subir esa esquina verga va a atacar de todo lo que ya le arreglé ya le arreglé todas las joyas de mixtiao a ver a ver enseña algo a la armadura a ver si y tu nombre original? al rato? ah lo tiene en nuestra cuenta o la va a poner después o no? si o es la armadura pues una armadura como la mía que tengo en la rey fernando pero lo que tiene es que tiene unas joyitas tiene muchas joyas doradas no? es el plus si cuánto pega? tres a ver más o menos no viento 400 a 300 mixtiao puta buena entonces we verga apuesta perra bonito ahora pues si no quiere enseñar a tropas no hay pedo por lo más que enseñe el mixtiao porque a ver cuáles tienen maduras de nitropas? quien tiene pues las acto de las joyas a ver más o menos a ver algo o mítico pues está bien está bien está bien está bueno tiene las demás pero no las tiene puestas o a ver me enseñe todo lo de los del taller a ver se me hace más fácil a ver o tiene mantenimiento reducido fácil de viaje a ver dale poquitos o la investigación tiene altas dale dale a ver a ver la de construcción tiene buenas tejido oscuro poco en brociaca del morado está buena o dale para abajo a ver las joyas no quedaron ni una no ya lo he visto todo ya está a ver que me pongo a enseñar a la de morada quedo una terrospin dorada las construcciones como va el peor como está la construcción como si queda alguna santería santería morado a es trigo como está el peor para que no consuma comida no las enfermarías funciones mucha enfermaría tiene seis mansiones de mansión 28 ahí tiene tienes bloqueada élite toda esa mano no hace una no hace que no nos metió más de 100 dólares pero ya la bloquea tú no 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 creo digo yo por la por los materiales de a ver los monstruitos a ver los monstruitos a ver van al máximo perro las joyitas máximo está buena la pen 50 250 dólares vale y pues yo creo que ahora si va a ser anti estafa se dice porque es una conocida no una amiga tuya si yo la conozco entonces la vez pasada pues valió verga se lo xingaron 4 4 millones también hay que a ver a los papiros es mucho papiros es y tienes tropas para andar en la guerra verga ahorita con 4 l no no nos tienen como 5 millones no 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 que siempre hago tropas en directo que vas a hacer un rally no no pues tiene buena armadura esa estaríamos de cuantos para la visión y tropas cuánto pega un tropa pegado sin 500 con las joyas que tiene algo con el morado si las pongo en dorado pero unos 500 ya parece mucho a la referencia hoy así y armadura se sube la mente mucha lana se hizo como se miran a más le voy a quitar el guía lo no otra cosa pero está bien no puede haber iniciado como está a ver los héroes no tienen algo de paga no pero observador que se está bravo o no está bueno normal y está normal pero con buenas buenas joyas para pasarla bien también a buen buen precio le dejó una oferta y que te hizo el padre siempre superman le diste la tarjeta y se demandó por wester unión no un familiar de lo fue recoger a méxico ya es lo mandó al méxico el superman no un familiar de lo recogió en la alemán los primeros clientes demandó por el pago por pay para la persona siempre sí aunque esta acción dieron como 30 y para ver casi como 10 a la investigación nada enseña un poquito bueno sí apuesta buena tienen todos los ejércitos lo he hecho no aguantaba no real y entonces esto que sería máximo y el máximo este pues no lo va a subir cada uno lo necesito este está casi el máximo eso es bueno el sabotaje de la plaza hay un chingo este pues la reducción de ahí esa si tienes que subirla en la principal un montón de poder bueno y no tengo ni ganas eso no pues que ya voy a mi fase con su propio eso está bien ahí se deja las normas familiares y un poco altos pero ahí va a elegirlos también sigilos normal pero fuerte la fuerza tiene siempre por otra de los fuertes porque se la vio que cuánto trae los fuertes a los dos la investigación los fuertes se la dio ahí a nuestra nace 5 no tiene me falta un chingo y me ha pensado bueno porque hace falta ver a la bolsa no tienen energía tiene 15 erudicadores la verdad cuatro mil cuatro mil aleatorios al aborto al rey me gasté de todos los cinceles ni a 21 morado no fueron todo pero es mejor poner las mechas hasta que tenga buena armadura de unicropa no tiene por los rollos en la rueda tienes que comprar el 107 como serán el mercado que se van a gastar las ruedas pero ahí le llega hasta la región no podemos que sube por el mes que la hueca hace que va a ser tropa no más no apenas tiene 5 millones de tropas no a la velocidad de ahí la velocidad un poco la gasos o pues está bien no tiene está bien está buena la cuenta sí esperemos que no te hagan nada pero mi guacho este y excusa la verdad no me siento tienes ya si te duermes voy a y ahora te voy a ver hay excusa pues es la que me tiene a meca o no a la verga y me imagino de hacer unos meses todo eso después o de años a la de mí pues el paso de todos los tres años y esto alfombra de la fombrita y ahora tiene hace falta ver pero estánda llorando y ahora que me da cuenta que está nuestro reino tenía 640 millones y había uno que tiene casi el mismo nombre que tú estampanos nunca se siente entonces alguien quiere el oro y que si no yo miro me me va a perder y vino vino el head boy le mandé mi líder coro la recompensa libro del oro después migre yo me mandó su héroe y le di casi la mitad pero con esto me quedé con lo demás y que porque está llorando porque se quiere quedar con todo bueno puede baterme el video que le dice la raza a sheshu darle con todo que no darle con todo el tramo con la cuenta de la punta muchas tropas tiene 5 millones tropas más pero puede ser mucho